Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monal. Sí, definitivamente es un plus. Para mí, y lo he mencionado en otras ocasiones, tu carta de presentación debe ser cómo tú te preparas profesionalmente. Y el ser deportista en ese caso es solo un plus. Y claro que me da una visión más amplia de lo que sufre y de lo que goza un deportista. Y pues eso me apasiona todavía más porque estoy convencida que tenemos que hacer algo para todas las inconveniencias que ha habido y seguir reforzando lo que se ha hecho bien. Entonces, yo estoy dispuesta a dar mi mejor esfuerzo para aportar a los deportistas, que son la verdadera razón por la que hay este tipo de instituciones. Ellos son lo más importante y sobre ellos vamos a trabajar. Bueno, primeramente estamos en todo un proceso burocrático normal de este tipo de entregas y recepción. Obviamente el primer paso será revisar todo exhaustivamente y partir de ahí, ¿no? De las condiciones que tenemos, ustedes saben que hay un tema muy fuerte de carencia económica en todo el Estado y en esa instancia pues no es la excepción, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos también que saber qué podemos hacer, qué desafortunadamente no se va a poder hacer y cuáles van a ser nuestras prioridades, por así llamarlas, porque en realidad pues queremos cubrir todo. Sí hay varios ya proyectos o planteamientos que se han hecho, obviamente les daremos seguimiento sobre todo a programas federales o programas que han sido pues todo un éxito en la población. Esos, obviamente no podemos quitar ese beneficio a la gente y revisar, ¿no? Revisarlos todos para ver qué se queda o qué hay que modificar para que todo vaya mejor. Bueno, pues primero ya me he comunicado con varios de ellos o más bien me han llamado para saludar, felicitar, lo que sea y pues yo estoy con toda la disposición de atenderlos a ellos, de que estén bien, orgullosa de todo lo que hacen con los recursos que tienen y mi admiración para ellos. La verdad es que ha habido muchos michoacanos sobresalientes que lo han hecho muchos de ellos con sus recursos propios y la verdad eso es de reconocerse. Yo estoy muy entusiasmada de poder colaborar un poco y muy motivada pues también porque me identifico mucho con ellos. Solo les puedo decir que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que ellos estén bien y sigan representando dignamente a nuestro estado. Pues de hecho también lo comentó un poco, el hecho de que yo esté aquí es porque yo vi una disposición muy grande a que el deporte sea una prioridad en el estado. Obviamente hay que ver temas de seguridad, de salud y todo lo que a los michoacanos nos preocupa, pero si estoy aquí es por eso, porque hay un gran interés porque el deporte se eleve y poder proyectar a Michoacán como una ciudad más sana y más sobresaliente en ese aspecto. El equipo de trabajo, esa es una de las labores también que vamos a estar haciendo en este tiempo, conjuntar un buen equipo de trabajo de gente necesitada para poder hacer grandes cosas. Yo de verdad espero que se pueda conjuntar un equipo así y pues esa va a ser la base para crear y construir todo lo que venga. Sobre la cancha te presentó en forma exclusiva su sección Monarca.